El mes de agosto es el mes del corazón. La principal causa de muerte en Chile corresponde a enfermedades cardiovasculares. Esto representa cerca del 30% de muertes en todo el país. Afortunadamente, la mayoría de estas pueden ser prevenidas si cambiamos nuestro estilo de vida. De hecho, aproximadamente el 80% de las muertes prematuras por esas enfermedades cardiovasculares podrían evitarse cambiando nuestros hábitos de alimentación. La prevención es clave. Algunas medidas fundamentales de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud son mantener una dieta saludable, comer frutas, verduras y vegetales frescos de 4 a 5 porciones al día, consumir productos bajos en sodio, pues ha demostrado que el consumo excesivo se asocia con el aumento de prevalencia de hipertensión arterial. Mantener un peso saludable, el sobrepeso y la obesidad se asocian con el aumento de riesgo de mortalidad. El aumento excesivo de peso se asocia con hipertensión arterial y con diabetes. Una reducción de este cercano al peso ideal disminuye considerablemente la presión arterial y la glicemia. Practicar actividad y ejercicio físico a forma regular. La Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 150 minutos semanales de práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, sumados a ejercicios de fuerza y resistencia o una combinación de altas y bajas intensidades. Como también se recomienda no fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol. Es por ello que queremos invitarte a mejorar tu corazón con este desafío para mejorar tu condición aeróbica y tu salud cardiovascular en esta cuarentena. Y cuando lo hagas no olvides agregar el hashtag Yo Cuido Mi Corazón. Y recuerda, la salud es movimiento.